Nos sentimos muy bien con este canal de conversar, de estar en México, ya hemos hecho una gira por el Cono Sur, mejor llamado El Coño Sur, y también la gira de Verano en España, y teníamos ganas de Tejilita, de Baerchi, de Auditorio, de mexicanas y de mexicanos, y de gente amante de la música sinfónica también, y de señores obesas, que son muy cariñosas también, y de anabesas, y de gente redonda, de todo lo que la vida proporciona y para todos los cuales tenemos libertad de culto, exclusión y vida. Bueno, tanto en el espectáculo como en el trabajo de historiográfico que hemos hecho los romanos, la orquesta del Titanic, lo que ocurre es un resultado es como un Frankenstein, como algo que se va metiendo de uno y de otro, y afortunadamente enlaza muy bien, no hay situaciones forzadas, pero si yo te hubiera que resumir en algo en lo que mi vida cambió desde que empecé a trabajar con Patín, yo creo que yo le habría tenido un tipo de caos, el nuevo de Javier, disciplina y voz desde el futuro. Yo creo que los tiempos de crisis son muy malos para el trabajo de la música, para el vivir de la música, pero también creo que los tiempos de crisis son buenos para escribir canciones, las canciones no suelen nacer de la felicidad, sino de la crisis, no del amor, sino del deseo. Yo, hablando de los demás, yo creo que Juan Manuel es las dos cosas, un poeta y un cantante, pero desde luego el género canción no es un poema hecho canción, aunque él haya hecho estupendas canciones con poemas de Machado y poemas de Miguel Hernández, pero hay poemas encantables, y desde luego todos los poetas que conozco se mueren porque se canten sus canciones, porque la poesía nació cantada. Cuando escribo o pretendo escribir poesía, tengo una actitud y cuando pretendo escribir canción, que ojalá fuera siempre, porque yo, entre los dos géneros, prefiero el de canción que incluye la poesía, la canción tiene mucho más corsés, es un género mucho más estricto, necesito un estribillo, necesita abrirse paso inmediatamente al corazón de la gente, la poesía puede ser más abstracta. Yo le desconfío mucho de los patriotas, porque siempre llevan una bandera para darte con el palo en la cabeza, si hay algo que se parezca a lo que yo considero patria, ese es mi idioma, así que en México me siento absolutamente en mi patria. Lo pasamos bien, yo te diría que lo pasamos mucho mejor en el escenario, porque a los dos nos gusta más el escenario que el estudio, disfrutamos, dijéramos, cada quien de las canciones de cada cual, yo me meto en sus canciones, él se mete en las mías, los dos nos metemos en las de todos, es decir, ustedes se meten en las nuestras, es una orgía, es una orgía, y eso es fantástico. El estudio es un lugar riguroso, es un lugar... Por algo se llama estudio. Sí, y ahí pues no siempre era fácil arrastrarlo. Yo creo que el amor, que a mí me gusta es amistad más sexo. ¡No! Yo tengo un invitado en el concierto que se llama Juan Manuel Serrano. ¡No, no, 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 no! Es el mejor invitado que he tenido nunca. Tenemos unos músicos, alguien habló de Kipflus y de Miralles, los dos están. En el concierto también están Pancho Barona y la ciudad de Diego. Y si estamos a bordo nosotros, nos uniremos con él con toda dignidad, haciendo lo que sabemos hacer, haciendo música, compartiéndola con la gente y con una sonrisa, porque nos puede joder todo, ¿no? Pero no me van a quitar las ganas de reírme nunca. Yo contestaré solo a la segunda. Yo, de Juan Manuel, lo que más admiro es a su mujer. Yo contestaré por la primera. Él no contesta la primera porque ni siquiera sabía que salía un disco en junio aquí. Ni mucho menos sabía que era algo grabado en el Luna Park y absolutamente desconocía que en el Luna Park se grabó nada. O sea, por eso no puedo responder. Y yo respondo a la segunda, sí. Yo diré que lo que más me conmueve de Joaquín siempre es su generosidad. Yo escucho muy poquita música porque me gusta mucho leer y cuando leo no puedo escuchar música porque como me gusta mucho la música entonces se me va la cabeza a otro sitio. Pero más que lo que escucho de noche, te contaré que el otro día me conmoví hasta las lágrimas en Madrid viendo, yo creo que el último concierto que yo voy a ver de Leonard Cohen. Y fue maravilloso.